Este es la vida del hondureño, mire recoger latas para sobrevivir Estamos en el estadio de Tocoa Amigo, ¿cuánto hace con las latas? Mira, a 8 la... ¿Cuánto hace ahí? El banco ya no va a ser uno que pesa, si pesa, la pagan 8 en la libre ¿Pero casi no pesan mucho? No, como 30 latas por la libre ¿A dónde vive usted? En la Viena Unida ¿Es la única fuente de trabajo que tiene? Es la única ¿Y tiene hijos? No, no tiene hijos Pues ahorita hay bastantes latas aquí, pero me gustaría volverlo a ver para tomarle una entrevista Y poderle gestionar una canasta de comida ¿Cómo no? ¿Dónde cree que lo podemos encontrar? No, usted diga, ¿dónde lo puede esperar? Me puede buscar en Estereo Bonita Sí, en Estereo Bonita Ahí tengo Ahí está todos los días Ahí está la oficina, sí Ajá Usted pregunta por el Bacano Ajá ¿Cómo? Ahí me busca en Estereo Bonita Está bien, gracias Vamos a ver de qué manera lo ayudamos ahí Vaya pues, que mire Gestionarle una comidita, mi amigo Sí, para pasar Su nombre me dijo ¿Cuál es? Su nombre José Ignacio Montalbán Don José Ignacio Montalbán Don Hernández Muy bien Muy bien, don José Entonces ahí me busca Yo le voy a ver cómo le gestiono una canasta de comida, don José Vaya bien Suerte por ahí ¿Puede por ahí mañana? Si usted quiere mañana yo lo espero por ahí Ah, vaya pues Voy como a las nueve por ahí Yo lo espero por ahí Vaya pues Vaya pues Así diario Bueno, como ahorita Quiero recoger unas 10 libras 10 libras de latitas Sí No hay empleo ya para las personas como usted No, ya no La gente no quiere dar el empleo, ¿verdad? No, ya no Es el único empleo que queda recoger latas Es el único Muy bien, don José Espero verlo pronto Vaya pues Vaya pues